Desde la U consultó a estudiantes, profesores y administrativos de la Universidad de Costa Rica sobre sus expectativas ante los nuevos representantes electos al Consejo Universitario por las áreas de Artes, Letras, Ingenierías, Salud y sedes regionales. En realidad las expectativas son como muchas porque los que eligen el Consejo Universitario son personas que no se relacionan con el estudiantado, más que todo docentes. Entonces es como que la gente o no lo toman cuenta o se le olvida que existe esa elección porque al final de cuentas los beneficios para los estudiantes es mínimo o prácticamente nulo. La expectativa que uno tiene como universitario cuando hay elecciones de los miembros ante el Consejo Universitario son muy diversas y muy grandes. Especialmente porque se le da la oportunidad al Consejo de refrescar conocimientos que llegue gente con experiencia diversa y que tengan ganas de hacer las cosas. Pues los estudiantes siempre tenemos expectativas positivas, siempre esperamos que haya un cambio pero el Consejo ha probado que es muy protocolario, siempre se siguen dando los mismos problemas con el cambio del tiempo y los estudiantes realmente no se involucran, siempre se quedan como a la periferia de lo que pasa en el Consejo. Si la Universidad es la conciencia lúcida de la patria, necesitamos en el Consejo Universitario representantes lúcidos que interpreten y que visualicen las realidades porque no solo es una, que estamos viviendo tanto a nivel del quehacer universitario como a nivel de la proyección social y país. Los entrevistados coinciden en la necesidad de que estos representantes al Consejo Universitario estén comprometidos con propuestas en el ámbito estudiantil, docente y administrativo.